Para los que no sepan, Andrés Manuel López Obrador es el presidente actual de México. Es una persona muy polémica. Su recorrido está lleno de controversias y escándalos. De hecho, hay mucha gente que se considera mucho más inteligente que él. Periodistas, economistas, presentadores y toda clase de figuras públicas y privadas lo critican todo el tiempo. Hoy te voy a explicar por qué AMLO es más inteligente que nosotros. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que no sabe cómo algún artista o político logró llegar a donde está? Aquí en México pasaba mucho con un expresidente que se llama Peña Nieto. Él cometía muchos errores en público y a cada rato se equivocaba al hablar. Y aunque esto es real, lo que ignoramos son las habilidades que estas personas utilizaron para llegar a donde están. Entre más viejo te vuelves, más te das cuenta de lo difícil que es ganarse las cosas. Si de por sí es difícil tener una vida medianamente buena económicamente hablando, imagínate la cantidad de obstáculos que tienes que superar para llegar a tener una empresa grande, ser un gran artista o llegar a ser presidente de un país. No es cosa para cualquiera. Se nos olvida que aunque a veces estas personas hacen cosas que parecen muy tontas, tienen habilidades que desarrollaron a un nivel tan alto que les permitieron colocarse en lugares de privilegio en la sociedad. El poder de una persona en el mundo actual se puede medir de muchas maneras, en la cantidad de propiedades que tiene o la cantidad de dinero en general, pero el punto más importante es la voz que tiene para los demás. Entre más personas escuchen lo que tengas que decir, más poderoso eres. Y en eso AMLO es un experto. Te voy a contar cuatro veces en las que lo demostró. La primera ocasión fue el 20 de mayo de 2018. Este día se llevó a cabo el debate presidencial entre los candidatos a la presidencia de México. En este debate, el candidato Ricardo Anaya caminó hacia AMLO para reclamarle algo que había hecho. Ya sabes, de esas veces que un político le reclama a otro por alguna cosa que tenía escondida y está por salir a la luz. Cuando pasó esto, AMLO sacó su cartera y dijo, voy a cuidar mi cartera de este canallín. Este momento quedó inmortalizado y se volvió un meme. Se viralizó de tal manera que millones de mexicanos y personas de muchas partes del mundo se enteraron de lo que pasó por los videos y chistes que hacían sobre esto. Literal hasta le dio un remix al meme. Mucha gente lo apoyó y otros lo criticaron mucho, pero la gente hablaba más y más de este pequeño incidente que del debate en sí. Básicamente, AMLO se estaba haciendo publicidad masiva gratis. La segunda ocasión fue cuando AMLO le pidió a España y al Papa que se disculparan. Para esta les voy a dar un poco de contexto. En 1519, Hernán Cortés conquistó México y querramos o no, aunque fue hace mucho tiempo, los mexicanos tenemos un resentimiento muy dentro de nosotros por ser sometidos por España por tantos años. Nos trataron despectivamente y nos quitaron toneladas de oro y cualquier tipo de cosa valiosa. AMLO le pidió al Papa y al Rey Felipe VI que se disculparan por la conquista por medio de una carta. Y tú podrás decir, ¿y esto cómo demuestra que AMLO fue inteligente? Pues básicamente fue una jugada maestra, en la que AMLO no podía perder. Si los españoles se disculpaban, la gente hubiera dicho, wow, AMLO hizo que España se disculpara con México y eso hubiera sido un golpe de autoridad impresionante. Pero España, obviamente, no se disculpó con México. Pero AMLO quedó como el presidente que lo exigió e hizo quedar España como una nación descortés. Los mexicanos terminaron diciendo, Ah, qué poca madre que no se disculparon. Y así ganó más popularidad y simpatía de la gente. El tercer momento tiene que ver con el número 3. Durante el primer informe de gobierno de AMLO, se equivocó y puso una pancarta que decía tercer informe de gobierno en lugar de primer informe de gobierno. Obviamente, esto generó muchas críticas e insultos. Lo que se me hace impresionante es como la gente no se da cuenta de que lo hace a propósito. La pancarta se imprime días antes y se pone horas antes de que empiece el informe, donde hay gente profesional que verifica que las cámaras, el micrófono y el escenario estén perfectamente bien puestos. Esto solo hizo que AMLO se volviera a viralizar en las redes y la gente le prestara menos atención al informe de gobierno. Ahora, tú me puedes decir, Oye, sí, AMLO es muy bueno para hacer que la gente hable de él, pero la mayoría de esas veces es para criticarlo. Pues como dice la frase, Del odio al amor hay un paso. Entre más hablen de algo, lo vuelven más poderoso. El hate, es decir, los comentarios de odios, solo reflejan que una persona tiene poder sobre ti o sobre alguien más, y cada comentario lo hace más relevante. Por ejemplo, AMLO ya ha estado en tres elecciones para ser presidente de México, y perdió las dos anteriores, pero su popularidad fue tan grande que ganó la tercera elección con su propio partido político. Así como lo escuchas, él creó su propio partido político desde cero, no tenía historia ni nada. Partido que al día de hoy es el más poderoso de todo el país, ya que también son mayoría en el Senado de la República, que es donde están los diputados, que son las personas que aprueban o desaprueban las leyes. Así que la próxima vez que alguien te critique o te insulte, recuerda que te está haciendo bien. No hay nada más efectivo que los comentarios negativos para darte a conocer más rápido. Suscríbete a mi canal y dame mucho hate si no te gustó el video y si te gustó también. Nos vemos a la próxima y sígueme en Instagram para ver si mi voz queda con mi cara.